Blanca Bustamante de niña soñaba con ser contadora, pero por esas cosas de la vida y por la necesidad de mantener a sus dos hijos como madre soltera, tomó la oportunidad de ser guardia de seguridad en el Malecón 2000, trabajo que lo realiza desde hace 10 años. Ser seguridad es como para un hombre, pero sabemos que nosotros las mujeres somos de lucha y podemos salir adelante, y peor que nos encontramos en una situación tan difícil, tenemos que saber trabajar en lo que sea y que sea un trabajo honrado. Una ocupación que confiesa no es nada fácil, pero que ha aprendido con la experiencia de varias situaciones. Aquí recibimos muchos insultos, nos dicen del mar que vamos a morir, me creo que me comporto o actúo mejor que un hombre. ¡Agua, agua, heradita, agua, agua! Otra mujer de lucha es doña Lucy, que a pesar de una afectación en su columna, todos los días madruga para vender botellas de agua en los exteriores de un hospital. Buenos pies, buenas manos, más que sea vender cola me voy, para llevarles un pan de comer a mis hijos. Mujeres capaces e independientes, como lo afirma Sandra Sánchez. Me pongo a hacer recargas, si día a día salgo adelante, voy saliendo adelante con mis hijos, podemos salir adelante solas, sin la necesidad de un hombre. Así son las mujeres de nuestro país, fuertes y multifacéticas, a quienes la vida les ha otorgado varias profesiones, donde se convierten en enfermeras, maestras y hasta psicólogas. Un don que definitivamente es parte de ser mujer. ¡Feliz el día de las mujeres y a todas las mujeres! ¡Feliz día de las mujeres! ¡Feliz día de las mujeres y a todas las mujeres!